Ese nacionalismo hay que, se le enseña al niño desde pequeño, prácticamente se le enseña el valor de la nación, lo que tiene, su cultura, sus tradiciones, lo que es históricamente aquel territorio. Entonces, prácticamente ahí hablamos de un nacionalismo como tal. Indudablemente, nunca van a faltar, por ejemplo, las expresiones extranjeras que llegan, por la diferencia que algunas sociedades las asimilan más rápido, ¿por qué? Porque no tienen, no están claros de lo que es una nación como tal. Entonces, empiezan a adoptar modismos, costumbres propias de otro lugar, pero que las van sintiendo como suyas. O sea que ahí van, entran expresiones que muchas veces son impuestas a la fuerza, o por ejemplo, donde toda la colectividad lo hace, entonces sigámoslo haciendo porque eso ya es propio de nosotros. Y eso nos lleva, por ejemplo, ahí les pongo el ejemplo, como les decía, en el caso de México. En el caso de nuestro, lamentablemente adoptamos muchas cosas extranjeras, adoptamos mucho que viene de afuera y nos olvidamos de quién son, de quién somos, lo que somos. Prácticamente vamos haciendo a un lado todo lo nuestro y vamos adoptando cosas ajenas que realmente lo único que nos lleva es a ir perdiendo el concepto de lo que es la nacionalidad. Y por lo consiguiente, estamos, no tenemos nacionalismo. Lamentablemente, nosotros aquí en Guatemala no se nos educa, no se nos forma dentro de lo que corresponde al valor de nuestra nación. Y es lo que hace que realmente ustedes habrán escuchado cuando dice se está perdiendo nuestra identidad. Claro que se está perdiendo. ¿Por qué? Porque estamos adoptando costumbres, vocablo extranjero y vamos dejando por un lado lo que nos lo que es nuestro realmente perdiendo lo que somos. Y nuevamente, que eso que es lo que hace poner en riesgo nuestra propia vida y también la vida del resto de los habitantes. No cabe duda de que no apreciamos lo nuestro y vemos que es mejor lo de afuera. O sea, que nosotros mismos estamos desechando lo que somos. Lamentablemente, lamentablemente, vemos que eso en lugar de ir en disminución, va en aumento, lo cual va en deterioro definitivamente de lo que es el nacionalismo para nosotros como guatemaltecos. Como les decía, prácticamente otras culturas tratan de arraigarlo más, tratan de cimentarlo más, precisamente para poner de manifiesto lo que son, lo que es la nación como tal. ¿Alguna pregunta? Licenciada, buenas tardes. En ese concepto podría entrar, pármelo, el hecho que por la misma situación de politiquería, ahorita que hay en Guatemala, entre, pármelo, que los guatemaltecos nos hagamos sentido bien acogidos cuando estuve la CICIC. Efectivamente, ahí es donde vemos cómo, y veamos, un ejemplo que lo estamos viendo continuamente, es por ejemplo, la intromisión extranjera. Como les decía, en lo cultural, en lo económico, en lo político, efectivamente, la CICIC vino y, ¿por qué vino? Porque le autorizó. ¿Quién autorizó? El gobierno de turno en ese momento. Ahora, obviamente, ¿qué vino a hacer? El pretexto, venir a ordenar el quehacer político de Guatemala. Pero, ¿por qué tenía que venir a un extranjero? ¿Por qué no lo hizo un guatemalteco que sabía cuáles son nuestros intereses, sabe cuál es nuestra cultura, sabía realmente lo que son los guatemaltecos como tal? Lamentablemente, aquí en Guatemala permitimos que cualquier extranjero venga a imponerse políticamente, culturalmente, socialmente. Entonces, ¿ahí qué estamos perdiendo? Prácticamente estamos perdiendo lo que somos nosotros como guatemaltecos. Efectivamente, todos sabemos que, con el caso de la CICICIC, recordemos que un alto porcentaje de guatemaltecos estaba a favor que se quede, que se quede. Pero, ¿por qué un extranjero venir a tomar decisiones que únicamente competen a nosotros como guatemaltecos? Otro sector que se fuera, porque realmente, ¿cómo va a llegar un extranjero a ordenar, mejor que se va a ordenar, su país de donde es, y no a tomar decisiones que, como les repito, no era más que puramente de competencia de nosotros los guatemaltecos? Con eso quedamos a entender. Prácticamente que no nos interesa nuestra nación como tal. No sabemos lo que quiere decir el ser guatemalteco, el practicar un nacionalismo. Lejos de tener nosotros un nacionalismo, aquí pareciera que lo que estamos inculcando es un antinacionalismo. ¿Algo más? Gracias, licenciada. Claro. Solo, fíjese que tengo una duda, licenciada. Disculpe la gran molestia. ¿Será que me puede sacar una duda al final de su clase? Claro. ¿Me hablas, por favor? Bueno. Luego tenemos el liberalismo. El liberalismo prácticamente es, va a surgir, ¿recuerdan cómo les mencionaba que en el momento que se da la revolución francesa y que por lo mismo que es una revolución, ¿por qué? Porque viene a revolucionar, viene a cambiar lo que hasta entonces existía en ese momento. Recuerdan que les mencionaba cómo el pueblo se levanta y que es lo que hace prácticamente votar la monarquía y poner el pueblo. Y dice uno de los postulados que solo los franceses podían saber cómo poder gobernar a los franceses. Lamentablemente la monarquía no era la monarquía, sino que era influencia de la iglesia y el poder estaba en un pequeño grupo, en un pequeño sector. Entonces ahí surge el conservadurismo, los que querían conservar los mismos privilegios que traían de muchos cientos de años atrás. Pero luego surgen los liberales, los que van y piden y ponen como punto central la libertad. El ser humano es un ser libre y por lo consiguiente tiene que actuar acorde a esa libertad que tiene derecho. Y indudablemente que esos cambios, ese deseo de libertad se deja ver con anterioridad. Y un poquito antes de la revolución francesa y luego con la revolución y posteriormente sabemos, por ejemplo, la reforma protestante que vino a ser prácticamente viene a ser la libertad del ser humano en lo que respecta a su ideología de una religión. Entonces se quita lo que existía hasta ese momento y con la reforma protestante prácticamente surge el calvinismo, surgen otras religiones. Asimismo también eso da como consecuencia que surge ese pensamiento liberal moderno que surge a raíz precisamente de ese deseo de libertad, de la libertad que posee el ser humano. Cuando no nos olvidemos que durante toda la edad media, durante todo el feudalismo, recordemos que la única unidad religiosa era la que se practicaba en ese momento en toda Europa, que fue la que marcó ese feudalismo, la religión católica. Sin embargo, empiezan a rebelarse precisamente al ir pidiendo la libertad como tal. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? ¿Qué es lo que se dice? Que el ser humano es un ser libre, como les decía, y por lo consiguiente, el pensamiento humano tiene que ir acorde a sus propias necesidades. O sea que esa revolución, esa revolución francesa, ¿qué es lo que viene a dar como consecuencia? Una revolución cultural también, que vemos que culmina con lo que va a ser la ilustración. Ilustración, ¿por qué? Porque va a ser un grupo determinado de personas, que eran las que tenían mayor conocimiento, y después que se pide que realmente eso no quede en un determinado sector, en un determinado grupo, sino que sea para todos los habitantes. O sea que nuevamente se antepone la libertad, la libertad del ser humano como tal. Eso prácticamente va a formular ese liberalismo, unas nuevas ideas liberales, que indudablemente, ¿quiénes la van a practicar inicialmente? Los filósofos de ese momento, en los cuales dan una serie de valores éticos sociales, que comienzan prácticamente a darse, principalmente a esos fines del siglo XVIII, y empiezan a darse también las declaraciones de independencia. Por ejemplo, aquí en América. ¿Por qué? Porque hablamos nuevamente de libertad. Y recordemos que para ese momento, España tenía dominio sobre estos territorios. Entonces, empieza la idea de libertad. Libertad no solo de la persona como tal, dejar de depender de otras naciones. Se junta con lo que es la Revolución Francesa, también, como les decía, en las cuales ya dejar de depender de un determinado grupo, sector de personas, sino que realmente poner de manifiesto esa libertad en todos los aspectos de la vida del ser humano. Sin embargo, en lo político, las ideas liberales van a inspirar la forma republicana de gobiernos, la forma de ir en busca de la democracia del Estado y de lo económico, también pasando a un sistema capitalista de producción y distribución de los bienes. O sea que, por eso era que les mencionaba, como al hablar de la Revolución Francesa, de una revolución que es el cambio radical de lo que existía hacia ese momento. Les decía, toda Europa, en la Edad Media, en el feudalismo, de repente se da la Revolución Francesa, revoluciona todo, y uno de los posibilidades principales va a ser la libertad del individuo como tal, que se va a llevar a cabo en todos los aspectos del desarrollo del ser humano. ¿Alguna pregunta? ¿Me preguntas hasta aquí? Bueno. Vemos que también, producto de esa libertad, de ese liberalismo que se da, ¿qué vamos a encontrar? Va a haber una nueva división de clases, en la cual se va a sustituir a la nobleza, al clero y al Estado llano de los tiempos monárquicos, de lo que eran las monarquías. Y prácticamente con él, que es lo que vamos a encontrar, nuevas clases sociales que van a ir dominando poco a poco, poniendo de manifiesto las grandes propietarios de tierras. Y a haber grandes propietarios de tierras, que es lo que va a hacer el ser humano, va a tener libertad de trabajar su tierra. Y no la tierra para bien de un grupo, del clero, de la nobleza, sino de quién, de la persona en particular, de su núcleo familiar, de su poblado, de su comunidad. Y eso va a ir desarrollando enormemente esas ideas del liberalismo. O sea, que tiene una idea finalista del Estado, al que se le considera como el único instrumento para alcanzar el bienestar humano individual. Pero, ¿a través de qué? De ese, de la libertad del ser humano como tal. O sea, que el liberalismo va a ser como una ideología, como les repito, punto clave, la libertad del ser humano. De ahí que el liberalismo, indudablemente, tuvo que enfrentar un reto histórico al crear una sociedad pluralista. Pluralista, ¿por qué? Porque van a encontrar varios grupos. Con anterioridad, únicamente estaba la monarquía, que era la que regía todo. Y a través de la monarquía, encontramos la monarquía, ya les decía el clero, íntimamente ligado a ellos. Y que ellos son los que al darse la revolución, prácticamente van a engrosar, como les decía el día anterior, lo que va a ser el conservadurismo. Mientras que aquí, el liberalismo va a darse esa división de clase, perdón, esa diversidad de grupos sociales, de crear, por lo consiguiente, una sociedad pluralista. Pero cada quien, acorde a la libertad, su forma de pensar, lo que le convenga en particular, pero no solo pluralista, sino que también armoniosa. Y lo que se buscaba, bastante estable. Superando, indudablemente, lo que se había, los esquemas tradicionales, debido, principalmente, recordemos que va a ser la iglesia el punto central, el que en un momento, prácticamente, va a tener en sus manos el control de la política, de la sociedad, y no, digamos, de la económica. O sea, que el liberalismo, en su aspecto político, prácticamente, lo que trae es, y lo que pretende es, establecer los principios fundamentales de la convivencia social, que eso forma parte del constitucionalismo. O sea, que ahí vemos la división de los tres poderes. Y es en ese momento, cuando empiezan a surgir, que para un mejor funcionamiento del Estado, los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, o sea que, va a ir limitando la autoridad para cada uno de los tres poderes que van a surgir a través de esto. Indudablemente, que es lo que se pide, la obediencia del pueblo, de los gobernados, bajo la directriz de los que gobiernan, los que tienen la autoridad. Y empezamos a ver, que empiezan a surgir también la doctrina de los derechos humanos, que lamentablemente, el ser humano, en su afán de beneficiarse, los ha pergiversado a los derechos humanos, y vemos en este momento, lo que un día surgió, como los derechos humanos de la persona, del individuo, la libertad como tal, se ha pergiversado de tal forma, que realmente, lejos de libertad, en que se ha convertido nuestras sociedades, en libertinaje. ¿Por qué? Porque el ser humano toma lo que quiere, lo que le beneficia, lo que trae un bien para él, y no piensa en la comunidad, en la sociedad, en el pueblo como tal. ¿Alguna pregunta? Licenciada, con una consulta, yo no sé si viene al caso lo que usted acaba de exponer ahorita, pero mi consulta es, cuando usted dice de liberales, de conservadores, bueno, yo creo que, por ejemplo, las comparaciones son odiosas, pero le pongo un ejemplo, por qué razón, vamos a ver en Estados Unidos, solo hay dos partidos políticos, vamos a ver aquí en Guatemala, por cada elección hay hasta 20 partidos políticos, y muchos de ellos no, están seguros que no van a ganar un puesto de elección, ¿verdad? Entonces, ahí me entiendo a lo que usted acaba de explicar, es que cada quien un jala por su lado, aunque sean del mismo pensamiento. Bueno, en el caso de los Estados Unidos... No es por el mismo ejemplo electoral que lo ha permitido. Sí, en el caso de los Estados Unidos, ahí sí hay ideologías, ahí se le forma al ser humano dentro de una ideología, ahí que encontramos prácticamente demócratas y republicanos, pero desde pequeños al niño se le empieza a formar lo que es un demócrata, lo que es un republicano. Y durante toda su vida, bien arraigada, esa ideología, bien cimentada, prácticamente termina su vida dentro de la misma ideología. Aquí, efectivamente, y lo vamos a ver más adelante, en forma más específica, cuando veamos partidos políticos, aquí nacen los partidos políticos, pero más que todo, a capricho podría decirse, a beneficio de una persona, de un pequeño grupo de personas que dan lugar a la creación de un partido político, pero nacen no con una ideología. Veamos, si van a ver, por ejemplo, si va a darse dentro de una ideología liberal, digamos, ¿qué es lo que tienen que ver? En el aspecto político, prácticamente, la convivencia social, el beneficio de aquella sociedad, velar por el bien común. ¿Será que aquí se vela por el bien común o por el bien individual? Aquí se busca la individualidad, lo que me beneficia a mí, persona y a mis allegados. O sea, que aquí, efectivamente, nacen partidos políticos, porque lo ha permitido la ley electoral y de partidos políticos. ¿Qué es lo que dice la ley electoral y de partidos políticos? Que aquí todos podemos elegir y todos podemos ser electos. ¿Qué está diciendo? Nos está dando tanta libertad que se está convirtiendo en libertinaje. Y hemos visto, por ejemplo, aquí los partidos políticos se mantienen una, dos contiendas, tres contiendas electorales a lo sumo y desaparecen. Mientras que en los Estados Unidos, por ejemplo, ahí hay dos partidos, los demócratas que han venido por muchos años atrás y los republicanos. De repente ha surgido un tercer independiente, pero que no cuaja dentro de esa sociedad. ¿Por qué? Porque regularmente ahí se les forma a las personas desde temprana edad dentro de esa ideología demócrata o republicana. O sea, que ahí sí hay una ideología. Aquí nosotros no tenemos ideologías. Vemos que aquí nuestros politiqueros hoy están en un partido, mañana en otro, pasado en otro y se pasean por todos los partidos. ¿Qué es lo que miran? Únicamente su bienestar económico. No sacar adelante a Guatemala. No sacar adelante a la sociedad. Por lo menos prácticamente no tienen la visión de sacar, de hacer el bien común, el bien para los guatemaltecos. Ahí lo que buscan es su bien individual. Entonces aquí no podemos hablar de una ideología. Claro, aquí muchas veces para convencer a la población que dicen es un partido de ideología liberal. Aquí no hay. Aquí lo hay, es una ideología individual buscando el beneficio de cada uno. Vemos, por ejemplo, la religión es una ideología. ¿Y será que a todos los guatemaltecos se nos forma dentro de una ideología, sea una u otra u otra? No. ¿Por qué? Porque aquí lo que menos buscamos es sustimentar una ideología. Lamentablemente, ya se los decía, aquí nuestra educación, nuestra formación está muy mala. No se nos forma a los guatemaltecos como tal. Ya se los decía en la ideología del nacionalismo. ¿Qué es lo primero que se le dice a un niño a los cinco o seis años? Estudia y te voy a llevar a Disney. ¿Por qué no se le dice estudia y vamos a ir al Petén a ver, a conocer esa gran cultura que se desarrolla en Guatemala? ¿Cuántos guatemaltecos se desarrollan, mueren y nunca han sabido lo que han sido los mayas dentro de nuestro territorio? ¿Por qué? Aquí nuestra educación está mala. Está muy deficiente. No se nos forma. Entonces, eso repercute en todo el quehacer de nuestra vida. Se los decía en las clases anteriores. Tan deficiente es nuestra educación que nunca se nos ha puesto a que analicemos, bueno, no la analicemos, con solo con los cambios de nuestra constitución. Licenciada, perdón. Esto podría llamarse como falta de identidad nacional, ¿verdad? Claro, era lo que les decía. Se dice, estamos perdiendo nuestra identidad, pero ¿por qué la estamos perdiendo? Porque queremos nosotros, ya no quiero. No, no se nos educa, no se nos forma, no se nos inculca eso. Lamentablemente, ¿qué está fallando? Claro, hay un porcentaje que se enseña en el hogar y otro en el centro educativo. Pero aquí no se ponen de acuerdo y lamentablemente, al ser mala nuestra educación, no se nos enseña lo básico, lo fundamental. Entonces, resulta que admiramos a Mickey Mouse. ¿Qué nos deja Mickey Mouse? Solo imaginar un ratón que habla y que ningún ratón habla, excepto Mickey Mouse, ¿verdad? Entonces, el niño se apantalla por Mickey Mouse. Pero ¿será que conoce algo de nuestra cultura, esa cultura tan valiosa que tenemos? No. Y como lo repito, muchas veces se vive en Guatemala 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100 años y nunca se supe que ahí en el área del Pepeño está ese gran vestigio arqueológico. Y que no solo lo encontramos ahí, lo encontramos en toda la República de Guatemala, aún aquí mismo, en la ciudad, tenemos ese centro, Caminar Cuidón, tenemos en Escuentra la Democracia, tenemos tanto que tenemos, pero ¿será que se nos enseña? ¿Por qué? Porque aquí la formación es bastante eficiente. ¿Pero a dónde nos lleva eso? A la ignorancia. Lamentablemente. ¿Algo más? Gracias, licenciada. ¿Algo más? Bueno, otra ideología es el fundamentalismo. El fundamentalismo prácticamente es la interpretación de los diferentes textos religiosos del Islam. Y eso, y por supuesto, se aplica a una determinada realidad político-social. Esto, el fundamentalismo prácticamente constituye una religión en la cual encontramos la mezcla de fanatismo religioso con exaltación política. Y su propósito fundamental es hacer, forzar que todos los gobernantes del Medio Oriente y en general la vida política de los musulmanes se rijan por los preceptos del Corán. Ahora, ¿qué es el Corán? El libro sagrado de los musulmanes. Sabemos, el Corán, en todos esos países del Medio Oriente, en todos esos lugares, el Corán se le denomina libro sagrado, indudablemente. Y sagrado, al niño se le enseña desde pequeño a aprender el Corán. Y prácticamente el niño recita el Corán, lo sabe de memoria. ¿Por qué? Porque se le empieza a enseñar desde pequeño. Y durante toda su vida se le enseña. Prácticamente eso rige en todos esos países árabes. Y, ¿qué es lo que dice? Que prácticamente sacrificarse, entregarse a lo que dice el Corán, eso le va a salvar la vida y va a tener ganado la salvación. Pero ¿por qué? Al niño se le empieza a educar. Por eso es una ideología. Porque se le enseña, se le dice qué es lo que es el Corán. Bueno, lamentablemente, en estos regímenes, más que todo son lo que los alienta, son propósitos expansionistas. Recordemos que la figura religiosa es Mahoma, que se da en todos los pueblos. Y prácticamente lo que tratan es que invocan ideas tan irracionales, por ejemplo, como las guerras. Ahí hablamos de una guerra entre la fe y el paganismo. Una guerra entre fieles e infieles. Guerras en defensa de los lugares santos. Y bien sabemos que, por ejemplo, se le enseña al ser humano desde pequeño. Y hemos visto últimamente, por ejemplo, personas que se inmolan poniéndose cinturones de dinamita. Y se presentan a un determinado lugar donde no están acorde a su forma de pensar. Se hacen explotar. ¿Pero por qué lo hacen? Porque de acuerdo a lo que dice el Corán, el sacrificarse, el ofrecerse por los suyos, eso le tiene ganado definitivamente el cielo. ¿Pero por qué? Así es esa religión. Por la diferencia, que este fundamentalismo ha existido siempre. Pero no había llegado a noticias del resto del mundo como ha llegado últimamente. ¿Por qué? Primero, por los medios de comunicación. Que lo que se da en un lugar inmediatamente se sabe a los pocos segundos en el resto del mundo. Entonces, eso ayuda prácticamente a conocer lo que se da en las diferentes partes del mundo. Vemos, por ejemplo, y hemos sabido, de acuerdo a las noticias, niños de 10, 12 años, uno se inmolan. ¿Y por qué? Porque lo van a hacer porque se están sacrificando para el bien de su pueblo. ¿Será que realmente es para el bien de su pueblo? ¿Será que se ha logrado algo para bien de ese pueblo? Lo único que se ha logrado son pérdidas humanas. Porque sabemos que a través de una inmolación de esto, prácticamente, cuántas personas mueren, cuántos atentados se han dado. Si no miremos lo que se ha dado en el momento que llegó aquí a América, en Estados Unidos, en el dichoso 11 de septiembre. ¿Por qué? Porque realmente con ellos lo que hicieron es manifestar el odio que tienen contra todas estas naciones. El odio hacia esa nación. Y que no paró ahí. Porque hemos escuchado posteriormente cómo existe ese odio y cómo están pendientes a llevar atentados en la primera oportunidad. ¿Por qué? Por ese odio que tienen, por ese resentimiento que tienen hacia esa nación del norte. Claro. Es parte de su religión. Es una ideología. Es lo que le enseñan al habitante de esos países, ahora, precisamente, que es lo que se encuentra en el Corán. Y ellos tienen que cumplir con lo que dice el Corán. O sea, que se le está formando. Por eso es que el fundamentalismo es una ideología. Es algo que le están formando al ser humano. Obviamente, en esa formación que le están formando. Formando odio, resentimiento hacia Occidente, hacia todas estas naciones, que va en contra, indudablemente, no de un grupo. Sino que en un momento dado, imaginemos esos atentados que se han llevado a cabo. En los cuales no muero una ni dos personas. Son 10, 20, 30 y hasta más. Miremos, por ejemplo, con los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Ahí fueron cantidad de personas que no tenían que ver absolutamente nada. Pero que en un momento fueron objeto, precisamente, de ese odio. Que se da en estas personas y quienes hicieron estallar todas esas bombas en los aviones y en las torres y demás. ¿Qué fue? Prácticamente, ellos se sintieron, de acuerdo a lo que dice el Corán, se ofrecieron voluntariamente a sacrificarse a cambio de lograr un beneficio para su pueblo. Ahora, ¿será que ofreceron un beneficio? Al contrario, lejos de beneficio, lo que consiguieron fue, ya no solo el odio y resentimiento de ellos hacia Occidente, sino que más que todo, de casi toda la humanidad, hacia ellos por la forma que tienen de pensar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre el fundamentalismo? Bueno, continúo con la siguiente. ¿Qué es el Opus Dei? Es una, digamos que está, es una secta, que está dentro de la religión católica, pero que fue creada por un, la persona, bueno, algunos la conocen, Escribá, y creó. Esa es José María Escribá, ¿verdad? Sí, ajá, él fue el que lo creó y se ha ido cimentando de tal manera que realmente, aunque tiene como base la religión católica, pero va adentrando dentro de otros aspectos de la vida, obviamente, el ser humano es un ser libre, ya se los decía con anterioridad, y esa libertad le da opción a poder inclinarse hacia una u otra ideología, hacia una u otra forma de pensar, que indudablemente ha hecho que con el tiempo vaya creciendo de tal forma de que ya no es propia de un determinado lugar, sino que se ha ido extendiendo en el mundo, a tal extremo que todos sabemos que no hace mucho la misma religión católica, sino que no hace mucho la misma religión católica, sino que no hace mucho la misma religión católica. No se escucha. No se escucha. De la producción, lo que tiene valor, ¿cuál va a ser? El trabajo, el capital y la tecnología. O sea que prácticamente eso es a lo que se le da mayor importancia al capital como fuente de valor. No cabe duda que el sistema capitalismo, la sustancia del valor está en el dinero. Prácticamente todo el que tiene mayores capitalismo, ahí está dentro de lo que es el capitalismo. ¿Cómo se obtiene? A través del trabajo, pero muchas veces a través de ello que es lo que se hace prácticamente exportar al ser humano. Y lo que tiene valor, digamos, en lo que respecta a recursos naturales, por ejemplo, la tierra, los bosques, el agua, se ha explotado de tal manera que el que le explota prácticamente es el que tiene mayor valor. Pero no valor como tal, sino valor como tal, sino valor dinero. Pero obviamente el dinero tiene un aspecto muy importante dentro de lo que es el capitalismo. Y se sirve prácticamente de los bienes de consumo y de otros elementos en contraste con las doctrinas socialistas que las vamos a ver más adelante con el socialismo. Sin embargo, el capitalismo, cuando nació el capitalismo, prácticamente nació con la revolución industrial. O sea que en la revolución industrial, ¿por qué fue revolución? Nuevamente, vino a cambiarlo todo. ¿Por qué vino a cambiar todo lo que existía hacia ese momento? Porque es el sufrimiento de las grandes máquinas. Sabemos, la máquina de vapor, por ejemplo, vino a revolucionar enormemente. No solo en cuestión de transporte, sino con muchos aspectos de la vida del ser humano. Y precisamente por eso es que se llama revolución. La revolución industrial, en la cual, de acorde a su desarrollo, ¿qué fue lo que vino a dar como resultado? Grandes logros, que primero fue la revolución industrial y posteriormente la revolución electrónica, que es, podría decirse, lo que nos ha venido casi a finales del siglo XX, todo este siglo XXI, que tenemos una revolución electrónica de todo a todo. Vemos cómo todo se ha desarrollado de tal forma en tan poco tiempo, pero que así como contribuye para el beneficio del ser humano, también vemos que nos vamos prácticamente limitando a toda esa tecnología. Como les decía, en la actualidad los avances de la informática han convertido a todos los servicios en un sector más dinámico y más productivo en la economía, pero que vienen de beneficiar enormemente a los países desarrollados. ¿A costa de qué? De los países como los nuestros, los llamados subdesarrollados. Vemos, por ejemplo, la banca, la finanza, las comunicaciones, la información, que es el marketing, la publicidad, todo ello, que es parte de lo que es la revolución electrónica. Que los países desarrollados se benefician de países como los nuestros. ¿En qué forma? Vemos, por ejemplo, esta tecnología de punto, los celulares. De acuerdo a estudios realizados en Centroamérica, Guatemala es el país que más teléfonos celulares tienen, sus habitantes. Vemos que hay quienes tienen dos hasta tres teléfonos celulares, que uno es el de la casa, uno es el de trabajo y otro es para los secretos que se mantienen por ahí. Entonces, ¿qué es esto? Prácticamente está tan tecnológico, tan totalmente tecnológico. Digamos, queremos tener a un niño quieto, ¿qué hacemos? Le damos el teléfono. Pero, ¿será que esto es bueno para el desarrollo de un intelectual de un niño? Se está abusando de ello. Entonces, sin embargo, en ese abuso, en esa gran demanda que existe, ¿quiénes están beneficiando? Los grandes capitalistas de los países desarrollados, en los cuales se introducen todo ello y todo lo consumimos. O sea, que nosotros nos convertimos. Prácticamente nosotros somos el valor. Nosotros representamos mucho valor para esos grandes capitalistas. Y es lo que ha dado lugar que prácticamente todo gira en torno a lo que es el valor del dinero. En torno a lo que es, se le toma tal valor al dinero que se olvida prácticamente de que el ser humano es un ser pensante y a través de la tecnología se le quiere controlar. Vemos que rasgo más importante el sistema capitalista, prácticamente la propiedad privada del capital y de los medios de producción manejados por trabajadores asalariados. Y en ese manejado por trabajadores asalariados, ¿qué están haciendo los grandes capitalistas, los que tienen esa idea de valor, dinero, trabajo, la explotación de los seres humanos? Digamos, por ejemplo, esos maquiles. ¿Cuánto pagan a los asalariados? ¿Será que pagan acorde a todo lo que obtienen de beneficio? Lo que pagan es poco. Pero, sin embargo, claro, es fuente de trabajo para países como los nuestros. Vemos, por ejemplo, que esas grandes maquilas es donde están, en los llamados países subdesarrollados. ¿Por qué? Porque ahí la mano de obra es más barata. Ahí pueden explotar más, puesto que no hay autoridades que velen para no la explotación de sus habitantes. O sea, que esa libertad económica, en todas sus fuerzas, en todas sus formas y direcciones, prácticamente, significa la libertad de empresa, de trabajo, de contratación, de mercado, a costa de qué? De países como los nuestros. Pero ¿a quién se está explotando? No son objetos. Son seres humanos. Son personas. Y vemos ahorita, por ejemplo, las llamadas multinacionales. multinacionales, ¿por qué? Porque están en todas partes. Pero sucede, ¿dónde están? ¿Dónde están esos grandes capitales que se están beneficiando a costa de lo que se obtiene en países como los nuestros? Y vemos que en ese momento el capitalismo no va a aumento. Pero porque todo gira en torno al dinero. El valor del dinero lo es primero y todo. Claro, viene el trabajo. Pero tras el trabajo que va prácticamente la explotación y la tecnología que viene a ayudar enormemente a cimentar esta ideología que es el capitalismo. ¿Alguna pregunta? Licenciada, una consulta. Quisiera que usted me explicara lo que usted acaba de hacer del capitalismo, a veces de la propiedad privada, conforme al dinero. Bueno, ahora mi pregunta es, pongámosle, en su momento fue la Unión Soviética, ahora es China. ¿Cómo es que ellos con un sistema comunista, como que es cerrado, que en esa ideología no existe propiedad privada? ¿Cómo es que son unos monstruos de la economía mundial? ¿Cómo la han hecho? ¿Cómo hubo un capitalismo con comunismo? Es lo que no entiendo, disculpe. Bueno, el ser humano, ya vimos que el ser humano no es estático. El ser humano es cambiante. El ser humano está en constante cambio. O sea, ya vimos, por ejemplo, cómo comenzó primero en lo que fue, recordemos, de acuerdo a lo que fue el esclavismo, feudalismo, y ha ido evolucionando a caer en este momento precisamente en lo que es el capitalismo. Ahora bien, indudablemente que en ese cambio las sociedades no son siempre las mismas. Y vemos que lo que un día fue, por ejemplo, y todavía se mantiene, pero no del todo, porque ahora los grandes capitales se han ido, efectivamente, a los países de Oriente, de, por ejemplo, China, Japón, donde son las grandes producciones, va cambiando. Ya no es lo que un día únicamente se ha hablado, que los grandes capitales, el capitalismo estaba fundamentado y fundamentado, ¿en dónde? En los Estados Unidos. Ahora ha salido de allá. Ahora, se mantiene, está dentro del capitalismo. Y vemos que ahí el valor dinero es el que tiene mayor importancia. Ahora bien, indudablemente el ser humano en esos cambiantes que es, en esa evolución que tiene continuamente, va viendo, el ser humano va cambiando y va practicando otras, se va inclinando hacia otras formas de pensar. Esas otras formas de pensar que son las ideologías que se van dando, digamos, por ejemplo, en el socialismo. En el socialismo, si lo vemos, acorde a la evolución, el socialismo prácticamente es tan antiguo como el ser humano. ¿Por qué? Porque prácticamente el ser humano, recordemos que inicialmente, ya se los decía, en un momento dado, el ser humano únicamente lo que buscaba era satisfacerse a sus propias necesidades. Sin embargo, a medida que se fue desarrollando, empezó a formar grupos. Esos grupos que eran grupos sociales. O sea que empezó a dar formar a la sociedad. Por eso se dice que es muy antiguo como el ser humano. Porque el ser humano, aunque diga que quiere vivir solo, aislado, el ser humano no es para vivir aislado. El ser humano está para vivir en sociedad. O sea que se fue reuniendo, formando grupos sociales, precisamente, ¿para qué? Para un mayor desarrollo, para una mayor, indudablemente, tener comunicación e ir avanzando en conjunto. Sin embargo, ¿qué es lo que se da durante esa evolución? Vemos, por ejemplo, que el socialismo, por lo mismo, ¿qué era lo que busca como centro central? La sociedad. ¿Y qué es lo que miraba en el socialismo? No, prácticamente, que no hubiera una desigualdad económica dentro de su sociedad, sino que hubiera una sociedad igualitaria para todos. O sea, ¿qué es lo que se veía ahí? Las injusticias que se daban, por ejemplo, entre ricos y pobres. Y que no se busca esa diferencia entre ricos y pobres, sino que al contrario, el socialismo, ¿qué veía? La sociedad es una, entonces tenía que haber una sola sociedad. Entonces, se da cierta inconformidad con esa desigualdad de las sociedades. Sin embargo, con el pasar del tiempo, van a darse diversas formas de socialismo. Por ejemplo, desde un socialismo utópico, o sea, algo que podría ser, pero que no fue, hasta un socialismo contemporáneo, prácticamente, que se dio en Europa. Y luego salimos a un socialismo democrático, que se va dando en ciertos países, pero ¿por qué? Porque la misma evolución, la democracia, la participación del pueblo, la participación de toda la sociedad. O sea, que para la palabra socialismo, únicamente existe algo, que es la sociedad como tal. Sin embargo, dentro de la sociedad, vemos que al final todas las ideologías pasan dentro del socialismo, puesto que todas se dan en sociedad. ¿Por qué? ¿Quién es el motor? El ser humano. O sea que, como les decía, en ese cambio del ser humano, indudablemente han surgido otras ideologías. Entonces, unas se han cimentado, otras han desaparecido. Ahora bien, no hablabas del comunismo. El comunismo, indudablemente, es algo que se planteó, en el cual va a haber, se mira como punto central, como eje de todo, la comunidad. Pero si estamos hablando de comunidad, estamos hablando de sociedad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta Marx, que es, que eso surgió. Él va a estar a mediados de los 1800, que es lo que va a crear él. Prácticamente, él crea una doctrina socialista, a la cual se le, conjuntamente Marx y Engels, con la cual va a surgir el marxismo. Pero el marxismo es una ideología que va bien estructurada. ¿Y qué decía Marx? Que iba a darse el socialismo y, posteriormente, el comunismo. Eso fue lo que planteó, en teoría. Ahora, eso lo hizo desde un escritorio. Ahora, ¿será que el ser humano actuó acorde a...? Porque vemos que, por ejemplo, algunas sociedades que dijeron, estar en socialismo, el siguiente paso era el comunismo. Pero no llegaron. Otros decían que estaban entre el comunismo, donde hablan de que todo es una comunidad. Pero desde el momento que hay privilegios dentro de ella, entonces ya no podemos hablar de un comunismo. Veamos, por ejemplo, en el socialismo. Veamos el ejemplo que tenemos más a la mano, Cuba. Cuba dice estar dentro del socialismo. Y el socialismo, ya les decía, en un momento dado, ¿qué es lo que se mira? Prácticamente, que no haya diferencia entre ricos y pobres. Que hay esa injusticia social. Que hay prácticamente, que no se dé esa desigualdad dentro de la sociedad. Ahora bien, Cuba, cierto. Entre el socialismo. Ahí, todos tienen educación. Todos, los que estudian, van a la universidad y sacan una profesión. Ahora, ¿será que la pueden poner en práctica? ¿Será que existen los medios para...? Sin embargo, a pesar de que se habla de que están en un socialismo, ¿será que sus autoridades viven igual que el resto del pueblo cubano? Ellos tienen privilegios. Sabemos que en Cuba, por ejemplo, ya hay racionalización de todo. Sin embargo, aún estamos en el siglo XXI y Cuba todavía tiene vehículos que eran de los mil... o el ciento cincuenta y todavía están dando un servicio. Ahí apenas se acaban de abrir la tecnología. Pero eso es privilegio de un pequeño grupo. O sea que ahí, si hay desigualdad social, ahí no podemos... de un socialismo, en lo cual lo que se está buscando es que no haya ricos ni pobres. Sino que al contrario, ahí siguen habiendo. Y eso queda dado como resultado. Ese descontento. ¿Qué es lo que se está buscando? Del resto de la población. O sea que, será que realmente estaba en el proceso social. Sino que al contrario, se quedó y lejos de eso, como les decía, se está abriendo al desarrollo que se está dando el capitalismo. Vemos, por ejemplo, ahorita ya entraron los celulares. Claro, no entraron esto tan sofisticado que tenemos en el resto del mundo. Pero ya hay teléfonos celulares. De los primeros que llegaron. Pero ahora ya se están abriendo. ¿Por qué? Porque realmente ¿qué vio el gobierno desde hace cuantas décadas atrás y se sigue dando? Ese gran éxodo. Esa gran salida de cubanos buscando un capitalismo. ¿Hacia dónde están yendo? A los Estados Unidos. Y ya no solo ahí. Ahora sí ya se están yendo al resto de países de Latinoamérica. ¿Qué nos pone esto de manifiesto? Que a cómo manejaron ellos el socialismo lo manejaron a su beneficio, a su conveniencia. Pero como les repito, desde el momento que hay grupos privilegiados. ¿Y quién es el grupo privilegiado? El que tiene el poder. Y como tiene el poder, puede dominar al resto de la población, al resto de la sociedad, pero se deja ver que hay privilegios. entonces no hay igualdad social. Hay distinción todavía entre el que tiene y no tiene. ¿Y quién tiene? El que tiene el poder. O sea que prácticamente, aunque el socialismo es tan antiguo como el ser humano, y desde el momento que vivimos en sociedad, estamos dentro del socialismo. Pero la ideología quienes están a la cabeza es lo que van haciendo que prácticamente vaya cambiando y únicamente, lamentablemente, el ser humano que busca su bienestar. El ser humano que busca su conveniencia. Y entonces, de palabra puede hablar de la igualdad entre la sociedad. De palabra puede hablar de la desigualdad social. Pero de hecho, ¿será que lo practican? Difícil. Entonces es donde realmente han surgido otras ideologías. ¿Algo más? ¿No hay alguna otra pregunta? Perdón, licenciada. Acerca del socialismo utópico. No entiendo ese término. Bueno, cuando se habla de un socialismo utópico, es algo que se creía. que era un socialismo, pero que realmente no era lo que se pretendía como tal. O sea que, si vemos que quiere que persigue el término utópico, como se usa muchas veces y aquí y aquí se usa mucho como ese socialismo utópico, ¿verdad? O sea que, viendo la palabra utópico, ¿qué nos dice? Prácticamente utópico es algo que cree en ideales posibles, pero que no llegan a hacerse realidad. por eso es que se habla de un socialismo utópico de principios del siglo XIX en el cual se pretendía llegar a él, pero no se establecía como tal. O sea que, repito, es algo que podría ser, pero que nunca llega a ser. A eso se refiere. se dio hasta, por eso les decía, el socialismo dentro de una sociedad, claro, igualdad, que no hay ricos y pobres, ahora bien, el que tiene bienes, el que tiene capital, trabaja, trabaja duro, y va teniendo y va creciendo su bienestar a través de lo que es el valor del dinero. ¿Pero qué sucede con el vecino que no trabaja? ¿Qué va a tener lo mismo? Ahí es donde el ser humano es donde dice, yo trabajo para satisfacer mis necesidades y las de mi familia. El vecino que trabaje para lo de él, yo no le voy a dar si él no trabaja. Por eso fue que se habla de un socialismo utópico, donde se pensó que uno era todo, pero realmente el ser humano que lo que busca es su bienestar. Y por eso es que prácticamente el socialismo como se ha querido ver posteriormente y si vemos esa desigualdad social, eso se va a dar siempre, porque el ser humano que busca lo que le beneficia su bienestar para él y no podemos hablar entonces de una sociedad totalmente horizontal. ¿Algo más? Luego llegamos al marxismo. Como les mencionaba con anterioridad, el marxismo fue creado por Carlos Marx y Federico Engels en el cual prácticamente da lugar a la creación del marxismo. Una ideología prácticamente que eso es lo que se vio ahí, que estuviera bien estructurada. O sea que prácticamente se le ha llamado socialismo científico. Indudablemente con sus antecedentes, como les hablaba con anterioridad, que surge con el ser humano. Sin embargo, cuando hablamos de este marxismo, hablamos prácticamente de los movimientos políticos que se produjeron inicialmente en la edad media y luego van desarrollándose a buscando una igualdad social y prácticamente llegar a la explotación económica que sufrían en la edad media, por ejemplo, la sociedad y posteriormente seguimos viendo esa explotación que fue objeto a la sociedad. Sin embargo, cuando surge el marxismo, tiene intenciones de ser una ideología, pero prácticamente una ideología de una clase social que va surgiendo, que va emergiendo, ¿quién va a ser? El proletariado. ¿El proletariado quién es? El que trabaja, prácticamente el que produce. Si lo vemos, acorde, capitalismo que produce grandes capitales, pero que pertenecen a una persona. Sin embargo, existen tres aspectos de la doctrina de Marx. Lo que es el aspecto filosófico que es el que se refiere al materialismo dialéctico. Es el aspecto político que es en el materialismo histórico y el económico en el análisis de las relaciones de producción que se dan prácticamente dentro de una sociedad capitalista. O sea que, volvemos nuevamente a la teoría de valor, la teoría del crecimiento, la plusvalía de la acumulación de grandes capitales. O sea que, definitivamente, ¿qué fue lo que hizo Marx? Marx analizó la sociedad, el desenvolvimiento del ser humano y asoció indudablemente lo que era. Por ejemplo, vemos en el materialismo dialéctico, en el materialismo dialéctico, ¿qué es lo que vemos? Que el materialismo encontramos tres afirmaciones en lo que es lo filosófico, luego lo que es la materia, lo material y que está el ser humano y todo lo que hace en continuo movimiento. Pero, ¿por qué eso como lo hizo? En base a lo que observaba, en base al momento que le tocó vivir dentro de la sociedad y definitivamente, como les decía, todo gira en torno al desarrollo del proletariado y vemos el proletariado el que produce. ¿Produce en dónde? En las grandes industrias. ¿Producto de qué? De la industrialización y la industrialización a dónde nos lleva? Al capitalismo. O sea que, dentro del materialismo vemos, dentro del marxismo, vemos que todo gira en torno al mundo material, a todo lo que nos rodea, a lo que somos nosotros, producto de ese, del desarrollo de la sociedad y que prácticamente vemos que está incluido dentro de ello el pensamiento humano, lo que queremos, a dónde queremos llegar, qué es lo que buscamos. O sea que, volvó nuevamente a lo que les decía, la evolución del ser humano, la evolución de la materia, que es lo que en un momento dado, la evolución de la materia tiene vida, tiene vida propia y definitivamente se va a regir acorde a sus propias leyes. O sea que en ese materialismo, va a desechar en un momento dado toda afirmación metafísica de la existencia de un espíritu. ¿Por qué? Porque la idea absoluta, prácticamente, eso, para él, el alma, él lo que mira, él lo que no mira, no es. Lo que mira es lo que existe y que es lo que mira, la materia. ¿Y el ser humano qué es? Es materia, también. O sea que todo su pensamiento gira en torno a lo que es ese materialismo. Ahora bien, si vemos el materialismo histórico, resulta indudablemente de la aplicación del materialismo dialéctico, el análisis de la sociedad y de la historia. Porque recordemos, el ser humano ha tenido un desarrollo en ese desarrollo que creó su historia, lo que ha hecho, lo que hace y lo que el ser humano es. o sea que los marxistas, para los marxistas la vida social no es más que una forma específicamente compleja de movimiento y de interacción entre la materia, definitivamente. Y el que ve la tesis central del materialismo histórico es el modo de producción de los bienes económicos que determina la manera de ser de una sociedad. una sociedad que se desarrolla, una sociedad que trabaja, una sociedad que produce indudablemente hacia donde la lleva, hacia un capitalismo. Aún a expensas de la explotación del ser humano por los otros seres humanos. O sea, que a cada modo de producción de las cosas que el hombre necesita para vivir, por ejemplo, lo que es la alimentación, el vestuario, la vivienda, todo lo que nos rodea, prácticamente corresponde una forma de organización social y que esa organización social ¿a dónde nos lleva? A un cambio de aquellas sociedades. Sin embargo, por lo mismo que los marxistas llaman escultura a modo de producción, a lo que hacen. Indudablemente tiene que haber un gobierno, tiene que haber leyes, tiene que haber quien dirija, pero todo eso se mira, por eso es el materialismo. Sin embargo, se ha asociado con el socialismo, como decía, el ser humano vive en sociedad y que decía Marx que seguía al comunismo donde iba a haber toda una comunidad. Sin embargo, lamentablemente, falló. Sin embargo, la tesis fundamental de la interpretación del materialismo definitivamente ¿a dónde hay que surgir? A la historia, al ser humano, cómo se ha desarrollado, cómo ha llegado a donde ha llegado hasta este momento. y la experiencia histórica de las formas de cómo en cada época el hombre ha dado lugar a la producción de sus bienes y servicios necesarios para su supervivencia que es la estructura. Con anterior letra debe de lo que da la superestructura. O sea, que la superestructura no es más que el modelo de organización que se da dentro de una sociedad. Definitivamente era lo que les decía. Primero era el ser humano que andaba únicamente viviendo deambulando. Luego se asocia, luego da la sociedad esclavista, luego la sociedad feudal y finalmente llegamos al capitalismo que es donde nos encontramos en este momento. Y que algunas sociedades que dijeron estar dentro del comunismo que hicieron ¿a dónde regresaron? Al capitalismo. Veamos en el momento que se da la caída del muro de Berlín donde decía una Alemania comunista votó y que ¿a dónde se sumó? al capitalismo que es lo que ahorita encontramos a nivel mundial. ¿Pero qué es eso? No es más el cambio que produce el ser humano dentro de lo que es el ser humano como tal. El ser humano como les decía es cambiante. El ser humano no es estático. Continuamente está cambiando pero esos cambios de lo que busca su beneficio su desarrollo lo que le va a dejar un bien para él y la sociedad en la cual se encuentra. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas ustedes van a otro periodo y yo tengo la otra sección. Así es de que estaríamos nuevamente en clase. Feliz noche para vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Ya vamos a empezar. y Gracias.